tal bueno bueno estábamos en pleno preparativo viste esto es como la modista viste te dice no sé viste como me dice pon esto con el otro no puede hacerlo así que creo que se ve ahí no perfecto perfecto impresionante decía un amigo mío mejor que en vivo mejor que en vivo bueno vas a andar por vas a andar por bragado nuevamente contame este sábado a ver cómo son las cosas exacto nuevamente sábado 7 que ya 23 días faltan en la peña de richi en la peña de richi nuevamente a su lugar hay abragado en este lugar que bueno que siempre recibe música así que yo estoy muy agradecida con con la familia que me haya convocado nuevamente así que estaremos nuevamente embragado bueno venimos con mucho trabajo valeria no ha despertado la temporada bienvenido a todo viene lindo está bueno porque uno se entusiasma este bueno más allá de que siempre comento esto no de que puedo disfrutar esto que hago está bueno es trabajo trabajo que también se va generando para para el entorno musical así que está buenísimo está buenísimo quiere este octubre bien lindo así que van apareciendo cosas nuevas algunas por ahí como más más sobre las fechas también que se va especulando un poco a medida que va pasando el tiempo acercándose a una fecha puntual que por ahí la gente tiene para para armar algún evento lo que sea pero contenta de que me tienen en cuenta sin duda bueno además del trabajo valeria en lo que hace las presentaciones también creo que este estás trabajando en todo lo que es el material siempre uno trata de renovarse de incorporar nuevos temas cómo está la historia por ahí sí bueno en realidad todo este año estuvimos como presentando este trabajo este algún digital que se presentó en marzo pero siempre hay días nuevas siempre aparecen cosas nuevas estamos con un proyecto para a ver si podemos armar porque digo rearmar porque lo íbamos a hacer antes pero bueno es mucha gente la que hay que convocar y coordinar tiempos de días etcétera no si la idea es armar algún videoclip ahora para estrenarlo a fin de año así que esperemos que podamos concretar lo estoy bastante detrás de eso estoy entusiasmada y bueno esto también digo lo del entusiasmo con estas fechas y con el trabajo que va surgiendo porque también te impulsa a ir pensando cosas nuevas por más me parece que eso es lo más lindo de todo esto también exacto bueno siempre tuviste la posibilidad este de de armar temas dentro de lo que es el repertorio y que han caído bien no dentro de del público que eso a veces no es fácil viste no para nada porque como dije es toda una apuesta entonces este uno más o menos puede creer que está orientado pero también puede fallar de todas maneras más allá de las selecciones yo trato de primero que me guste que me impacte y que yo me pueda conectar ahí me parece que es como bueno el el piso de todo lo que pueda levantarse encima no me gusta la canción o por ahí tengo alguna idea o de reversión también como pasó con si un día fui tu cantor entonces tengo algo en la cabeza ahí y bueno y voy por eso y también bueno a ver me ha ayudado mucho a veces subir canciones o algunas cosas caseras desde mi casa no también ayuda a ver qué es lo que la gente le gusta o por dónde va la cosa pero aún así siempre está bueno especular con ese punto de no saber porque eso es lo que impulsa no sabemos apostamos y bueno y cruzamos los dedos que todo anda bien y que la gente le guste y que nos acompañe claro bueno vos tuviste una etapa muy importante en las redes sociales este que te favoreció mucho inclusive nosotros te conocimos a través de las redes sociales no en esos trabajos que por ahí parecen sencillos pero tienen muchas llegadas y de hecho es una llegada justamente que uno no dimensiona este es más es mucho lo que circula en mucho tiempo mucha gente la que pasa por ahí aunque sea dos segundos y la verdad que sí es así yo hace muchos años que vengo haciendo esto pero todo todo este aire o todo está bocanada de por ahí gente que me ha empezado a conocer a seguir o algo a difundir inclusive claro en mi trabajo trabajo que ya tienen algunos varios años de publicados este bueno ha pasado a través de las redes y sin duda siempre digo no más que nada en la época de la pandemia porque era la única manera de comunicarnos que teníamos al estar todos ahí eso a mí me ayudó me amplió todo todo el trabajo hoy y este trabajo de difusión más que nada ahora es la otra parte que es salir a tocar salir a conocer mucha de esa gente y bueno y aparece mucha gente nueva también no porque bueno que comparten que piden a las radios eso es maravilloso este gente misma que difunden en su propio pueblo o en sus propias localidades vecinas entonces bueno todo un trabajo también de la gente que apoya eso depende mucho este también de la condición personal que tenga el artista valeria y que seguramente vos lo has notado en la repercusión de la gente no porque te demuestran un cariño tan sincero que cuando vos llegas a una ciudad que realmente te te motiva para seguir adelante pero en real eso es muy importante en el artista viste que algunos este tratan de llegar este al público pero falta esa uriola digo yo no que hay que tener como condición natural es un tema complejo no me detengo a pensarlo demasiado porque la verdad es que no sé no sé muy bien tampoco de qué se trata el trato de esto de de ser yo básicamente la auténtica la auténtica porque digo es parte del trabajo también no es únicamente llegar a cantar y nada más también es para el trabajo estar detrás de la difusión estar detrás de responder o de atender a esas cuestiones por lo menos lo más que se pueda siempre en punto lo puedo lo puede con con la inmediatez que a veces se demanda del otro lado esto que a veces si no me responde ya no es pero bueno si trato de que sea así que acompañe que esté bueno y que la pasemos bien tanto la gente que trabaja conmigo como la gente que va a apoyarnos y escuchar que pasemos una linda noche como va a ser este sábado exactamente bueno además vas a estar acompañada también con unos artistas de bragado que también van a estar presente no así que un poquito para todos los gustos si es cierto es cierto y además también para el gusto este de la comida porque la gente ahí puede elegir comida excelente que cocinan ahí en lo de richi y que quiero decir por ahí no saben bien con exactitud dónde está el lugar esto es en acceso perón y jaime col en la esquina y pueden reservar si todavía no lo hicieron miren que quedan pocas este entradas al 2 3 4 2 40 7 2 4 4 2 3 4 2 40 72 44 muy bien muy bien acá te salud acá te saluda lili que te también te han mandado unos mensajitos y eso ha estado más en conversación con ella también no este ahí te está escuchando mira hola vale cómo andamos muy bien hermosa acá esto y acá estoy acompañada a ya me imagino con quién estás acompañada está grande está durmiendo está durmiendo pero se ha crecido pero bueno una familia divina y ella pero es de plaga re plaga pero esta vez te acompaña siempre bueno es un poco la la función de las mascotas bueno valeria la verdad que te deseo mucha suerte este y te esperamos el sábado este sábado en la peña de richi a pasarlo lindo vamos a pasarlo lindo a comer lindo aparte son una familia maravillosa muy muy divertidos y la pasan bien en familia así que exactamente sí 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 el acompañamiento siempre de la gente de bragado gracias valeria te mando un abrazo grande vale bueno ahí le estábamos saludando a valeria lópez vila que va a estar este sábado en la peña de richi en la peña de richi ahí con lucila alcina y con marcelito sí muy bien bueno además ustedes saben que juan carlos siempre prepara buena comida y para empanadas hay un poquito de todo choripanes de todo tenemos para pasarlo bien bien